¿Cuál es el juicio de la protección de los derechos políticos y electorales de Jimena? Con las obligaciones que tiene según el artículo 295 del COFIPE de verificar que reúne los requisitos de elegibilidad. Por otro lado tenemos a otro ciudadano residente y que también acudió ahora a estas elecciones del Distrito 10 que va a interponer un recurso de inconformidad en contra de también la constancia de mayoría por no reunir los requisitos de elegibilidad. Si bien los dos recursos ante el IFE todavía no se le reconoce al ciudadano interés jurídico para solicitarle lo que nosotros estamos alegando, lo que le estamos pidiendo es que cumplan con la obligación de respetar los derechos humanos de acuerdo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2010 y por lo tanto ejercen obligatoriamente control de convencionalidad. Desapliquen todos los artículos de la ley electoral que no nos permiten entrada al juicio y en su lugar apliquen el artículo 95 de la Convención Americana que nos garantiza a todos los ciudadanos el derecho a un recurso efectivo y como tal venimos a nosotros impugnar la constancia que fue ilegal porque a todas luces y es de conocimiento y hecho notorio que Fernando Larrazábal es hoy por hoy alcalde de Monterrey y por lo tanto no se separó los 90 días que pide la Constitución para contender como candidato a una diputación. El señor Larrazábal no ha dejado de ser alcalde un solo minuto bajo ninguna circunstancia por efectos legales de la retroactividad y de la negativa a los efectos de la licencia concedida porque está suspendida. En consecuencia incumplió el precepto constitucional del artículo 55 que le ordenó retirarse con 95 días de anticipación. En consecuencia el tribunal, perdón el IFE, le debió haber negado la constancia de mayoría porque dice la ley electoral que una vez que se cuentan los votos y se decide quién tuvo más votos hay que darle la constancia de que obtuvo mayoría pero para impedir la constancia de mayoría tengo que revisar que sea mexicano, que tenga la edad que esté en el domicilio importante, que haya cumplido con los preceptos constitucionales es decir, que se haya retirado con 90 días de anticipación y como eso no ocurrió, el IFE les debió haber negado, no debió haberle expedido la constancia de mayoría si se dan cuenta, aquí hay una trampa muy amañada el señor Larrazábal insiste en que discutamos la controversia en que manejemos el conflicto legal en el IFE y en el TRIFE porque como no son organismos ciudadanizados, autónomos e independientes aquí se sienten muy cómodos aquí las influencias de sus partidos aquí las influencias de los políticos pesan más que en el tribunal judicial y nosotros estamos apostados al poder judicial porque la resolución administrativa que fue el otorgamiento de la licencia le da competencia al tribunal o es decir, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los tribunales del poder judicial de la federación nosotros estamos ahí porque creemos que es más autonomía y porque además es un acto administrativo pero fíjense bien lo que está ocurriendo si este fuera el IFE un instrumento ciudadanizado y autónomo y el TRIFE, si viera los intereses de los ciudadanos los Larrazabals y las Ivones tendrían más miedo de venir aquí que ir ante las autoridades judiciales y estamos invertidos en los dos escenarios estamos dando la lucha y por supuesto que estamos en espera de la resolución definitiva de ambos amparos y de que se expida la suspensión definitiva en el caso de Ivón para que a los dos por no tener el requisito de haberse retirado del cargo se les quite la elegibilidad y en consecuencia no puedan ser elegidos como manda la Constitución nosotros queremos elecciones apegadas a la ley y por eso como ciudadanos sin tener que depender de ningún partido venimos a exigirlo y esperemos que los tribunales nos reconozcan este derecho a recurso efectivo los dos abogados los dos abogados y los guardias